Cuando en un lugar se esconde un secreto tan grande, se puede transformar en un laberinto. ¿Qué le será a mi hija? ¡Tienes siete años! Alicia, aléjate de este caso. Aún estás a tiempo. ¿Quieres saber quién es el culpable? El culpable es la inocencia. Es solo tu imaginación. ¿Quién haría algo así? El laberinto de Alicia. Puedes entrar, pero podrás salir.